Se acerca la edición número 11 de Boulevard Carnaval 2020, un magnífico evento organizado por Promociones Gloria, la Red 1 y el Centro Comercial Ventura Mall. Así que los invito a que hagan parte también de esta fiesta hispanoamericana que será este próximo 1 de febrero en el Centro Comercial Ventura Mall. La entrada es totalmente gratuita y pueden ir con sus familiares y amigos para poder compartir de un espectáculo de lujo lleno de magia, alegría y cultura. ¡Los espero!